Y en este momento vamos a saber el más likeado, quién de ellos es el ganador de los 200 dólares. Usted votó en TelemundoPR.com y uno de ellos hoy es tan espectacular, me encanta. Pero uno de ellos fue el que sacó más votaciones, con un 56, un 57% de votaciones, ganó Luis Javier Soto Tano. Su delidad, hazlo tú, que a mí me da miedo. Ahí está, Tano, felicidades. Ríete, Tano, ríete. Gracias muchachos, fuerte el aplauso para todos. Tengo por aquí a Tatín, Tatín. Cuéntame, Tatín. Aquí estamos para invitar a todos los amigos que quieran aprender clases de payaso. Vamos a estar haciendo las clases a partir del 8 de junio. ¿Cuándo es? Este sábado. Eso es, Jesús. Gracias, Tatín. Y por aquí tengo, mira, al grandote, ahora sí. Finito, ¿puedes hablar? La gente ha sentido una empatía espectacular con Finito. Finito, ayer, el muchacho que vino, ¿te ganó? Vamos, vamos a hacerlo. Se llevó los 5 mil dólares y ya mi amigo puede pintar la casa y se puede ir para Disney con los 5 mil dólares, que con la esposa. Un saludo a mi amigo de Bayamón. Pero Finito, ayer, cuando lo halaron, que lo halaron de ladito, se lastimó la rodilla. Un poquito de lastimado, un poquito de lastimado. Me duele un poco la espalda y la rodilla, sí. Pero Finito, te hago la pregunta. ¿Tú puedes volver para estar con nosotros como el grandote cuando esté ya listo? Claro que sí, cuando esté listo. ¡Vuelve el grandote! Finito, que te mejores. Hay que revisar las reglas. Hay que revisar las reglas. Se llevó los 5 mil dólares. En este momento nos vamos con el Sabelo Todo por el carro. Y 10 mil dólares, J.D. Una Mazda CX-3 con motor con tecnología Skyactiv, tecnología de seguridad como sistema de monitoreo de puntos ciegos, sistema de entretenimiento Mazda Connect y cámara de reversa cortesía de Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Bueno, seguimos con Juan. Tengo que aclarar algo que es bien importante. Juan, y quiero que tú nos digas. Ayer estamos haciendo las preguntas y una de las preguntas, el público, se supone que el público nadie diga nada porque estamos por un carro y por 10 mil dólares. Alguien zafó una palabra de allá y dijo la contestación. Juan, nosotros lo más justo que podemos hacer para que sea justo para todo el mundo es que esa pregunta no cuente. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Juan? Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque si no, no sería justo que entonces viniera todo el público y lo dijera. Sería lo más justo. Y estamos aquí para eso, para que todo el mundo la pase bien, se divierta y sea algo justo. Entonces, Juan, me tienen loco preguntando en las redes también porque Juan, cuando yo le hago la pregunta, él mira al frente. Y entonces, Juan lo que está mirando es, para que ustedes vean, me pueden ponchar acá, voy un momentito para allá. Juan poncha, Juan mira aquí, este monitor que está aquí porque yo le hago la pregunta y para él es más fácil, cuando yo le hago la pregunta, él lee la pregunta aquí mismo. Y como él se la memorizó, leyendo obviamente, pues él la lee, yo se la digo y él la lee y esto es lo que Juan está mirando, el monitor. Así que ya dicho esto, vamos a comenzar con el sábado de los toros. Y saludar rápidamente a Kenneth. Kenneth, saludo. Voy para la pregunta, voy para la pregunta. Juan, dímelo. ¿De qué país es originario el trago conocido mundialmente como mojito? A, Cuba. B, Puerto Rico. ¿Ves qué? Juan está mirando el monitor. Ese monitor que está aquí. Ok. Juan, ¿de qué país es originario el trago conocido mundialmente como mojito? A, Cuba. B, Puerto Rico. B, Puerto Rico. Juan. Era Cuba. Quiero que le den un fuerte aplauso a Juan. Lo ha hecho muy bien. Juan. Gracias por haber estado con nosotros. En este momento se queda Kenneth en el carro, pero quiero que le den un fuerte aplauso a mi amigo Juan, que lo ha hecho espectacular. Gracias, Juan. Fuerte el aplauso. Seguimos disfrutando. Mira. Y sigue trabajando y echando para adelante. ¿Está bien? Voy con Kenneth porque eso significa, mi amigo Juan acaba de fallar la pregunta. Eso significa, Kenneth ven acá rapidito, ven. Eso significa que Kenneth sigue vivo. Kenneth, ven para acá. Kenneth, eso significa que mañana comienza otro participante a tratar de ganarte a ti. De llegar a cuántas preguntas acertadas? A 67. A 67, que es un reto. Pero viene otro participante. ¿Estás listo, Kenneth? Listo, listo. Y como siempre, de verdad que estudiaste y que estudies mucho porque de verdad que está difícil. No es fácil. ¿Quién sigue vivo? Fuerte el aplauso para Juan. Por ahí viene la reina del sur. Esto es Puerto Rico gana. Buenas noches.